Autoridades de la Secretaría de Educación, Congreso Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras suscribieron un acuerdo para realizar el programa Fútbol for School, esto de la FIFA, una iniciativa que promueve valores, educación y actividad física a través del fútbol. La firma del proyecto educativo deportivo que va orientado a identificar talentos en edades de 4 a 14 años se realizó en las instalaciones del estadio infantil con la presencia de autoridades deportivas como Jorge Salomón, José Ernesto Mejía, Daniel Esponda, Luis Redondo, Invitados y como Reinaldo Rueda y Ramón el Primitivo Maradiaga. El propósito del programa es la educación integral y está orientado al desarrollo de habilidades para la vida utilizando como medio al fútbol y en la primera etapa se prevé alcanzar 100 centros educativos, capacitar a 500 docentes en los departamentos de Atlántida, Copán, Cortés, Francisco Morazaño y Lancho durante un periodo de 6 meses. Por su parte en España el Choco Lozano sigue intratable, así es, el delantero Catracho está viviendo un gran momento y lo volvió a demostrar en el triunfo 1 a 0 ante la Almería ante el Rayo Vallecano en la fecha 34 de la Liga de España. La jugada del gol nació al minuto 30, tras un error lateral izquierdo al sacar mal desde un saque de banda, su entrega fue para el jugador de la Almería, Adrián Embarba, quien rápidamente se le entregó el Choco y con un zurdazo su pie débil, con buena definición, marcaría el único gol del encuentro. Este es el tercer tanto del Catracho en la temporada con el Almería, y el tercero de manera consecutiva. Recordemos que viene de anotar en las derrotas 2 a 1 ante el Villarreal y 3 a 1 ante el Getafe. Lamentable para el Catracho, que se destapó al final de la temporada, ya con su equipo oficialmente descendido. Y por último, Kervin Arriaga vuelve a anotar en la MLS. Así es, el misilito de Poco vuelve a su mejor nivel, y si está anotando goles, mucho mejor, porque el legionario hondureño marcó su primer gol de la temporada con el Minnesota United. El tanto de Arriaga fue tan importante porque comenzó a sellar el triunfo de los suyos en una dura visita al Atlanta United, al que vencieron 1 a 2. Arriaga marcó de cabeza y lo hizo pase magistral desde el córner derecho de su compatriota Joseph Rosales. El centro del zurdo fue tan certero que cayó a la mera testa del porteño, que celebró así su primera anotación de la temporada. ¡Suscríbete al canal!